¿Quién no tuvo un muñeco, muñeca o peluche muy querido en la infancia? Aquellas figuras de distintos materiales que eran tan diversos que iban desde la porcelana hasta el trapo y que nos hacían tan felices Aquellos monos de peluche o muñecas eran inseparables para nosotros en la niñez Eran nuestros compañeros de juego en el día y por la noche nos acompañaban y velaban nuestro sueño El personaje que nos acompaña el día de hoy es una coleccionista de lo más sui generis A ella le gusta coleccionar muñecas antiguas que les tocó ver anécdotas no muy afortunados y que para bien o para mal acompañaron en la infancia a algún niño Este personaje se llama Katrin Riddick La fascinación de Katrin por lo paranormal llegó relativamente tarde allá por el 2008 mientras vivía en Estonia Ella misma experimentó la extrañeza de ver una presencia en la casa donde vivía Este hecho es suficiente para que nadie quiera saber más sobre el tema y sienta escalofríos cada vez que escucha las palabras espíritu, fantasma u objeto embrujado En el caso de nuestra protagonista escocesa ocurre todo lo contrario De regreso en Glasgow o Escocia donde es su tierra natal comenzó a profundizar en el estudio de objetos encantados o malditos Particularmente en las muñecas de porcelana que supuestamente eran poseídas por algún espíritu Como ella misma nos explica No es que la muñeca sea o tenga una personalidad malvada Para nada Las muñecas son solo contenedores Recipientes vacíos Esto significa que pueden atraer entidades externas incorpóreas y que se pueden manifestar a través de las muñecas Esto se refleja mediante un movimiento Estas manifestaciones son el día a día para Katherine Riddick Una de las principales expertas en muñecas encantadas de Gran Bretaña Su colección consta de 13 muñecas muy peculiares que ella cuida celosamente Te sorprenderá saber que tiene dos hijos pequeños y que no le teme a lo que pueda pasar Evidentemente todos pensamos en la malvada muñeca Anabel Pero al parecer como nos dice la propia Katherine Suelen ser inofensivas Dado que solo cambian de posición de vez en cuando o esconden cosas Así que suele tener una niñera que las cuida entre comillas Cuando ella no está en casa Pero ¿Cómo sabes que una muñeca está encantada? En este punto Probablemente te estás preguntando ¿Cómo esta mujer logró obtener una verdadera muñeca embrujada? Katherine Riddick suele pagar entre 12 y 600 euros Por estos artículos tan especiales Y antes de comprar Se asegura de tener el historial de los acontecimientos de la familia donde vive La primera muñeca que compró Vino de Estados Unidos Y al verla por primera vez Se le erizó la piel Y supo que no era una muñeca normal Se llama Mystical Y con razón La muñeca tenía ojos inusuales Casi humanos E incluso en la primera noche Había comenzado a mostrar pequeños signos de un alma dentro de sí misma Por lo general Katherine comprueba si las muñecas están poseídas o no Dejándolas en la habitación contigua Junto a una grabadora Para captar posibles voces y sonidos De hecho Muchas de esas muñecas de porcelana Ataviadas con pequeños trajes de encaje de otra época Han dejado frases completas Y palabras sueltas en ese dispositivo Como explica la propia Katherine Las muñecas son una puerta al más allá Donde permanece la esencia de las personas Que alguna vez surcaron este mundo Cada una de sus muñecas tiene un nombre Y cuenta una historia Michael por ejemplo Es un niño pequeño con el que hay que jugar y mimar Ashley es una mujer que murió en un accidente de tránsito Y Pearl es una joven que se quitó la vida a los 20 años Quizás la más intrigante sea Trina Una mujer que fue quemada viva en la hoguera hace más de 300 años Cuando estaba en sus 30 por brujería Increíble no hay duda al respecto La verdad es que no sabemos que hay de real en la práctica de esta mujer Y que es una extraña obsesión El mundo está lleno de personas únicas Con pasatiempos variopintos Que podemos entender o no Pero no podemos negar Que es una auténtica excentricidad Que merece ser contada en este canal Cuéntanos en la caja de comentarios Si coleccionas juguetes o muñecos antiguos Que pertenecieron a otra persona Y que desde su adquisición Sospechas que provocan ruidos O algún tipo de actividad paranormal en tu hogar Si te gustó el video Regálame un like y suscríbete a mi canal Abajo te dejo los enlaces a mis cuentas Paypal y Patreon Por si decides ser mecenas de este proyecto Cuídense y hasta la próxima Les habló el antagonista Adiós Adiós